Que si alguna vez te piste algo lindo por mi Perdóname, perdóname, perdóname ¿Cómo querés que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie en ti, yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Y yo te lo di todo a la grande mío